¿De qué estamos hablando en este momento? De los nuevos tratamientos de antirreflejo de Blue Protect que salen en el mercado. Tenemos una familia muy interesante, una capa antirreflejo que se llama Blue Bee, que podemos aplicar en cualquier clase de lentes. Tenemos nuestros lentes terminados de Car Size que son Blue Protect y tenemos nuestro lente más importante y exclusivo de Vision Lab para Colombia que es GX7, que tiene la capa antirreflejo del Blue Block. Nuestros productos trabajan por reflectación, son productos que tienen un look muy bonito. Es importante hoy en día también estar muy pendiente de cómo lucen nuestros lentes. Nuestros lentes van a lucir una capa azul muy interesante que estéticamente hacen que el lente se vea muy bonito y evidentemente en la parte clínica son productos que cumplen con todas las características tecnológicas para protegernos de la luz azul, dejando por supuesto pasar la luz azul que sí es nociva para la salud. Para la parte de los optómetras, un nuevo producto que ofrecerán en el mercado, un producto muy competitivo e interesante. Para los clientes, un producto estético, de una calidad óptica muy superior porque no lo estamos vendiendo en policarbonato. Un producto que hace que tengamos un look mucho más atractivo, mucho más relajado para con nuestros clientes y lo más importante, que realmente va a proteger mi salud visual de la luz artificial de todos los productos como los televisores, las lámparas o nuestros celulares que tenemos día a día.